¿Qué tal amigos de Wildcarts? Es el programa número 13 y tenemos a dos grandes invitados de la liga FXF, que es la liga extrema de fútbol americano femenil, a Michelle Rubio que es la presidenta de esta liga y a Alejandro Moreno que es el vicepresidente. ¡Comenzamos! Amigos, para mí es un gusto presentarles a la nueva integrante de Wildcarts, a mi compañera que después de un arduo buscar, llegó por fin. Ella es Carla amigos y la van a poder ver a partir de hoy en todos nuestros programas y en nuestras entrevistas en el autódromo, en partidos de fútbol americano y en diversos deportes. Carla, bienvenida y por favor preséntate al público. Hola, soy Carla, estoy muy contenta de pertenecer a Wildcarts, de integrarme y vengo con toda la actitud. ¡Comenzamos! Michelle, bienvenida a este programa, me da muchísimo gusto tenernos aquí. Y bueno, pues, quiero preguntarte cómo surge la liga FXF. Surge por la necesidad de las mujeres de materializar un sueño. Todo el tiempo hemos visto a nuestros papás, a nuestros hermanos, a los novios, pegarse, sacar esa pasión del enemparrillado y siempre nos hemos preguntado, ¿por qué mi novio está todo el día ahí? ¿Por qué siempre está entrenando? Y llega a la casa y ve los partidos de la NFL. Entonces, pues, es esa emoción, ¿no? De llevar contigo esa adrenalina y decir, bueno, pues ahora yo me quiero equipar, ¿no? Quiero vivir ese deporte de las tacleadas y ¿por qué no lo hacemos? Yo hace ya casi nueve años me pregunté, bueno, pues, si no hay una oferta deportiva de fútbol americano equipado en México, pues, ¿qué tan difícil es hacer? No sabía lo que hacía, pero bueno. Es un gran sueño que gracias a muchas chicas que tienen esa misma emoción, esa misma pasión, a hombres extraordinarios que nos han estado apoyando, pues hoy ya es un sueño hecho realidad. ¿Y tú en qué momento te integras al equipo? ¿Qué es lo que haces? Originalmente a mí invitan a hacer la práctica durante la primera selección como coach de coordinador, como coordinador defensivo. Llego nada más al proyecto como entrenador de la selección y después de un par de días ya me habría enamorado del proyecto. Decidí seguir, terminamos ese proceso de selección y fui ocupando lugares hasta que llegué a ser vicepresidente de la liga, ¿no? Ah, súper bien. ¿Cuántos equipos iniciaron? Bueno, este, hace siete, bueno, hace nueve años empezaron cuatro equipos, pero literalmente eran equipos de tocho que se habían, este, pues un día fue prestarme tus utilerías, gente maravillosa que nos regaló unos jerges y bueno, pues empezó a surgir y realmente los primeros seis años fue un crecimiento muy lento. Hubo una ruptura donde ya Alejandro se incorpora en 2010 y nuevamente empezamos con cuatro equipos y de 2010 a 2013 ahora somos ya casi 24 equipos. Ah, súper bien. O sea, ha crecido monumentalmente en parte a la integración de nuevos directivos, la colaboración de Alejandro y bueno, el mucho trabajo que hemos hecho para que esto comience. Súper bien. Oye, y me preguntó a ustedes, ¿en qué equipos jugaron? ¿Eran chavos? Bueno, yo empecé, de hecho, empecé a jugar a los cinco años, o sea, literalmente jugaba americano y pero no sabía escribir. Antes de empezar de servir ya sabía a jugar americano y jugué, primero empecé en Villa de las Flores, jugué por muchos equipos, quería al Politécnico y ahí fue donde aprendí información, ¿no? Ya el día después terminando jugué ya el Expa, jugué en Master y ya el día de hoy llevo 26 temporadas de 11 contra 11, 6 de Arena y ya llevo más de 10 años coachando. ¿Y por qué mujeres y no hombres? Yo coachaba niños y coachaba ya jóvenes y es cuando invitan al proyecto que ya es cuando otra vez veo la pasión, la entrega que tienen las mujeres y es muy diferente, ¿no? Es un proyecto que te apasiona, la entrega que tienen ellas, te enamoras otra vez de este deporte, ¿no? La variante entre coachar a un hombre y a un mujer, ¿cuál es? ¿Cómo ves esas diferencias? Hay grandes diferencias, ¿no? Al final de cuentas pues si hay equidad, ¿no? Pero otras grandes diferencias las mujeres tienen más tolerancia al dolor, ¿no? Por ejemplo, un jugador te puede decir ya no quiero, ya no quiero entrar, ¿no? O sea, estoy lesionado. Una mujer si no la monitoreas y ya le dices ya sal, puede seguir jugando, puede seguir jugando con dolor, la pasión, la entrega, son este, si reciben un golpe, quieren regresar a demostrar que son mejores, ¿no? Hay veces que es increíble, de hecho es una anécdota que me cuenta Ale, que las jugadoras están llorando, pero no por el dolor físico de la lesión, sino porque las van a descansar una jugada o dos, es que quieren estar adentro, que es la necesidad de estar adentro, la regla dice que si estás lastimada descansas una jugada, entonces tienes que controlarla, así que oye, espérate, tenemos que revisarte y después vuelves a entrenar. Oye, pero no es esa parte de esta cañona, ¿no? Porque la mujer es muy hormonal. Sí, claro. Yo me imagino siendo coach, o sea, no sé, Alejandra o Paulina, salga en el campo, ¿se te han puesto el gringo alguna vez? No, no. Sabemos del respeto al coach. Sí, claro. Pero, por lo menos, están llorando, están con emoción. Es que ¿por qué me sacó coach? Les ha pasado. Sí, claro, es la parte, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender como coaches de mujeres a canalizar todas estas sensaciones que tienen, ¿no? Porque como tú lo dices, son más hormonales y sí llega un momento que sí pueden estallar muy rápido, ¿no? Las canalizamos y pero pasa, ¿no? Se hacen como grupos muy unidos entre mujeres, por eso hay ciertos equipos que tienen tanta rivalidad en nuestra liga con otros, ¿no? Porque no solamente es el equipo contra el equipo, ¿no? Si no es el grupo de jugadoras contra su grupo de jugadoras, ¿no? Sienten la rivalidad más fuerte, la viven más. ¿Tú consideras que la mujer en un partido es más intensa que el hombre? Mucho más intensa, pero, bueno, no es que sea feminista, pero no los digo. ¿A qué grado lo pondrías? Yo lo pondría como un 10 comparado con un 8, por lo mismo, porque las chicas, a pesar de que no tienen esta formación infantil, desde chiquitos y demás, como que lo viven más, como que lo sienten a flor de piel, es lo que te digo, que salen llorando, que se prenden, que se emocionan. Hay veces que nosotros les queremos decir, ¿sabes qué? Una cosa es dentro del terreno de juego y otra está afuera, ¿no? Pero van viviendo esa experiencia desde que están calentando, ya están conectadas desde una noche anterior. Pero han habido chicas que me dicen, no manches, es que no pude dormir, vomité, porque la emoción y yo digo, pues eso un poco, disfrútalo, no es para que te mortifiquen, disfruten. Pero es parte de la experiencia de las chicas, por eso te digo que la pasión, yo, está a flor de piel en las jugadoras. ¿Qué experiencias divertidas han tenido durante, no sé, los partidos? ¿Alguna anécdota que hayan tenido? ¿Te acuerdas de tu jugadora que le estuvo enseñando que, mira, pues tienes que cachar así, que no sé qué? Y la jugadora la verdad es que no creía en sí misma, de que no, yo ¿cuándo voy a cachar un pase? Que no sé qué. Entonces en un juego, no habían tenido una excelente temporada, pero pues ahí iban, ahí iban en el proceso, ¿no? Entonces por fin cachan un pase, empieza a correr al otro lado, la taclean y ya van así, ¿qué le pasa? Que le pasa esta agotada risa de que, pues, ¿qué? No creí que lo fuera a cachar? ¿Tú jugabas? Juego. ¿Juegas? A ver, ¿en qué equipo? ¿Cuándo inicias? Estoy en uno de los equipos de la liga y, este, y bueno, pues, empezamos junto con toda la liga, el 13 de octubre ya arranca oficialmente. Y bueno, yo toda la liga, pues, es el motor lo que me hace entregarme al 100%, porque pues es la pasión, es, yo quería que alguien inventara algo de fútbol americano, no había, y lo tuvimos que inventar para poder vivir esta pasión. Yo lo, el fútbol americano prácticamente lo mamé de la casa, ¿no? De que mi papá fue un gran jugador, mis primeras lecturas eran de los periódicos donde Ivo Rubio, el gran jugador, este, anotó selección nacional, y esto, que aquello. Y, pues, en vez de un superman, de un barman, además, era mi papito, ¿no? De que, ay, he jugado, además. Yo me incorporé al fútbol americano ya muy grande, Carlos, 19, 18, 19 años, ¿no? Pero toda mi vida fue una formación deportiva, y ya poder vivirlo, o sea, de eso que me contaba mi papá que, que lo quería, o sea, lo deseas, ya, ya por fin lo pude, lo pude vivir. ¿Y Flak? ¿Alguna vez jugaste? Sí, yo empecé, empecé jugando Flak. De hecho, todo, todo este show empezó, empezó a ver Flak. Yo era, pues, no sé, como que muy torpe, iba por la banderita, pues, me la llevaba de caña, ¿no? Y una vez, bueno, terminando el, eh, la temporada, nuestro coach nos dijo, ¿por qué no nos aventamos con un equipadito, no? O sea, vamos a juntar al equipo donde yo, yo jugaba a Tocho, y todas las que quisieron jugar este equipaz, y en eso, todo lo torpe que era en el Tocho, pues, me, me sirvió bastante. Claro. Juego a la estrella, recuperé, jugó a un bolsa, anoté, y dije, bueno, es que ya lo traes en la sangre, ya, ya lo, lo siento, lo vives. ¿Y usted, qué posición juegas? De corredor y de linebacker. Cuando estás ya en el juego, así que ya va a empezar el juego todo, así en una palabra, ¿qué es la emoción o qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues yo creo que es como, como todo, ¿no? Cuando algo te apasiona, a pesar de que pasan los años, sigues sintiendo esas como maripositas en la panza, que tienes un momento de duda de que si, si, si vas a poder ganar el juego o no, pero que tu objetivo es ganarlo, ¿no? O sea, si lo podemos presumir en una palabra es, es victoria, ¿no? O sea, yo no sé, puede ser un super equipo que sea el mejor de la vida, pero siempre traes en la mente el que tienes que ganar, ¿no? ¿Cómo te sientes con estas chicas? ¿Cómo ha sido tu crecimiento profesional? El aprendizaje total, ¿no? Era como que borrar el chip que ya traías como coach, porque tienes la formación, ¿sabes? Como coachas a niños, como coachas a los de juvenil, pero ya coachas mujeres, este, fue un cambio total y diferente, como tú dices, ¿no? Son, este, son más hormonales, son más sentimentales, son más perceptivas para las instrucciones, o sea, si tú dices una instrucción, la voz incorrecta lo hace en un método incorrecta, ellas son más, este, escuchan mejor las, las instrucciones, tienes que ser más específico en las instrucciones, a un hombre le dices, vas y pégale, ¿no? Y ya nada más, ¿no? Y ya una mujer no va, sí, le tienes que pegar, tú vas a ir bajita, le vas a pegar con el hombro, vas a esclasar un poco tu cabeza, porque todo lo, todo lo van captando, ¿no? O sea, que te costaba como un poco más de trabajo, como llegar a las mujeres, porque es como hablarle más como con pincitas, ¿no? Pues más es romperte ya como que el chip que ya traías en la programación como entrenador y hacer una nueva historia. No, y sobre todo la parte, ¿no? Porque con hombres, quieras, ¿no? Les gritas, muévete, Juanito, haces esto, haces lo que con las chavas, pues... Dígale, por favor. Ah, sí, no, pero vaya, hasta el punto con los hombres, tienes a decir la grosería. O sea, y es válida. O sea, el calor del partido, no sé, las mujeres, como sea. Inclusive hay una nueva tendencia en el coacheo de los americanos, como que está dividido la vieja escuela con la nueva escuela, ¿no? Ah, ok. La vieja escuela sí era más ruda, de más groserías, de muchos golpes, más contacto. Tenemos una nueva generación de coaches que son también de nombres, que es de la nueva escuela, un fútbol americano mucho más rápido, mucha más técnica, inclusive de vida, para los niños ya no hay groserías. Ah, eso está muy bien. Sí, con un día, inclusive, el principio de pedagogía y de desarrollo humano, ¿no? Que va aplicado y eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Para que las mujeres, ser coaches de mujeres y ya hay una nueva generación de coaches. Y nosotros tenemos como regla que la edad mínima es 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque en infantiles todavía las niñas pueden jugar con equipos de niños. Y pasa algo curioso, tú vas a los equipos de niños y si hay una niña dentro del equipo, es la mejor. ¿Tanto así? Sí, siempre es la niñas que están participando con niños o las mejores. ¿Y qué posición es la que realmente tiene esa niña? Sí, siempre son corredores, blind backers. Oigan, ¿y ustedes creen que está peleado, o sea, bueno, ya hablando de mujeres y todo, este tabú que dicen de que si juegas americano o que una niña o una mujer juega americano, ese tabú de, no, es que ese abuelo es manchorra, es que no sé qué, o sea, qué tanto es cierto, ¿qué opinan de ese tabú que tienen las personas sobre eso? Más que nada es ignorancia, porque independientemente del deporte que practiques, pues hay una diversidad, hay chicas hermosísimas en la liga, el eslogan de la liga es que son bellas, fuertes y extraordinarias, porque lo son, lo son en toda la extensión de las tres palabras, no tiene que estar peleada la feminidad con la rudeza, al contrario, es algo que las hace más sexys, más interesantes, pues son chicas extraordinarias, ¿por qué? Porque tú puedes ver pasar una chica guapísima que tenemos un principio de modelos, que están jugando, jugando un deporte, un deporte de contacto. ¡Guau! Eso no imaginé que hubieran modelos ahí. Sí, hay de todo, ¿no? Hay dentro de la parte de 14, sin límite de edad. Oye, pero por ejemplo una niña de 14, 15 años, que se enfrenta contra una de 20, 25, esta pega ya más fuerte que esta, ¿no? Dependiendo de la formación. ¿O cómo las clasifican? No, depende de la formación, por ejemplo, inclusive en la selección, la niña que trae, la bandera, en las fotografías, tiene 15 años. Pero tuve una formación en infantiles, jugó con niños toda la infancia, pasa y la transición es en automático, ¿no? Ya tiene fuerza, tiene técnica, tiene la inteligencia para poder hacerlo, ¿no? Entonces no hay tanto factor. ¿Por qué las tomamos desde 14 años? Porque a esa edad ya no pueden jugar con hombres. Ya se acaba. Entonces, en la inmediate de la plenitud, a los 14 años que tienes con la energía del mundo, decirte, se te acabó tu carrera de fútbol americano, pues no era válido, ¿no? Entonces con nosotros ya pueden venir a jugar con nosotros. ¿Se necesita alguna edad como para que digas, no, ya, los 20 ya estás muy grande para jugar? No, de hecho tenemos como los extremos, ¿no? Las chiquitas de 14 años que están ingresando con nosotros, hasta mujeres de 50, que está el coach, que fue su hijo, y la mamá jugando. A veces están mamá e hija jugando. Claro que estas de 14 y estas de 50 son las menos. El fuerte, digamos, la media está entre los 22, 28 años, que es donde tenemos más jugadoras. Pero bueno, ya para clasificar, pues va dependiendo de su formación, si jugaron infantiles, si son novatas, qué peso tienen, qué agilidad, si tienen alguna formación físico-atlética previa, entonces ya nos vamos adecuando. O sea, no se necesita como tener desde chiquitas y como, o sea, yo puedo, por ejemplo, mañana llegar y, ¡ay, es que quiero jugar americano! Y creen que puedan hacer algo conmigo. ¿Qué equipo te quiero hacer? ¿Por dónde vives y dónde te retraso? Sabemos que los hombres, pues siempre comen un buen, las pastas, carbohidratos, todo para darte fuerza, que estén como más musculosos. ¿Y las mujeres, qué pasa con ellas? Bueno, pues aquí hay como dos vertientes, ¿no? Sí es cierto que por el tipo de ejercicio, pues te puedes dar cierto gusto, ¿no? Que eso es maravilloso para las chicas, es parte de la mercadotecnia. Oye, ¿quieres jugar? Pues comer todo lo que quieras y total no. Pero bueno, ya estamos siendo más conscientes, ¿no? Porque si bien es cierto que puedes ser un poquito más holgada en tu alimentación, termina la temporada y sigues comiendo como reina y, pues ya no estás haciendo el mismo tipo de ejercicio. Y ahorita estamos más conscientes, inclusive la liga ha tratado de meter estas pláticas de alimentación. Y bueno, pues hacer una dieta balanceada, ¿no? Siempre estar de la chica, de que quiera ensaladita, el atún, este... Algo más light, pero tampoco nos podemos ir al extremo de... Tacos gorditos. Exactamente de tacos gorditos, o no como nada más que lechuga, lo mismo que el ejercicio es muy demandante. De repente sí le tienes que meter un poquito de carbohidratos, lo tienes que ir combinando, porque si no haces una dieta balanceada, te puedes perjudicar a ti misma, ¿no? El gimnasio con las chicas, ¿cómo lo trabajas? Depende ya de la preparación de cada equipo, pero si el gimnasio ya también está como tomando un giro a nivel de deporte en general, ¿no? Ya la favorización del crossfit, de hacer el ejercicio aeróbico, es más eficiente que ponerlas a estar dos horas en el gimnasio y luego estar una hora más en el campo, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos más ejercicios de crossfit dentro de los procesos de... La primera parte de cualquier equipo es acondicionamiento físico, antes de ver fútbol americano, es más ejercicios de crossfit donde tienen fuerza, pero una fuerza dinámica, ¿no? Una fuerza donde sí puedan ser ágiles, pero en un tiempo estar fortalecidas, que meterlas en una sesión de gimnasio puro de una hora o dos horas. ¿Cómo es tu relación? O sea, ¿es como ruda o sigue siendo como tu parte femenina? ¿Separas? ¿Qué es como la relación? Es como muy chistoso, ¿no? Porque toda la gente que está fuera del fútbol americano, pues sí, creen que por jugar, pues somos bien rudotas, ¿no? Que nosotros pagamos la cuenta y tal, que lo peamos, y lo que si quieres, ¿no? Y cállate, ¿no? Pero no es cierto, es como un chip que se prende y se apaga dentro del campo, pues eres la chica más ruguda, hay pegas y las tacleas y demás, pero también hay cosas así súper románticas, ¿no? Que anotas y le mandas el besito al novio y demás. Y dejas... Me detaja para ustedes, ¿eh? Porque si uno juega y a tu novia, todo bueno, a un macón es... ¿No te acuerdas? Esa es la verdad que ustedes tienen. Y bueno, termina el juego y tan eres chica, tan eres femenina, que te carga la utilería, ¿no? Que le llevan flores. Que le llevan flores al campo. Terminas el lugar y, pues, vas, te bañas, te salen al cine, te abren la puerta y es una relación, pues, normal, es una relación bonita, no necesariamente eso de que se conjugue la belleza con la rudeza, pues no están peleadas, viven en armonía y es una cosa que, inclusive lo platicábamos ahí fuera del aire, que les parece seductora, hasta se dice a los chicos, ¿no? Somos, la verdad es que sí, somos como la mujer ideal, ¿no? Jugamos, entendemos, vivimos esta pasión del fútbol americano. Yo tengo muchos amigos que me dicen, no, no, por favor, preséntame a una jugadora americana, yo muero por tener una novia que fue al fútbol americano porque somos lo más sensuelo, lo más sexy en la mente de los chicos que juegan también, sobre todo porque decías de que se entendían, ¿no? Pueden tener como un tema de conversación con los hombres. No, inclusive hasta, por favor, la gente que le da, no, yo le voy a los patriotas y yo le voy a los stealers y ahí se andan peleando. Inclusive es como más dinámica, ¿no? Esta rudeza con la feminidad de que luego juegan a taclearse, a que te voy a ganar y te voy a pegar, pero sigue siendo esa princesita, esa niña con tu galante caballero, con tu princesita. No, te le crees que ustedes se pueden lastimar en un jueguito de luchitas, ¿no? Sí, es una diferencia por ahí. Así que no se va a hacer. ¿A ti qué tan sexy si te vas a hacer una chica de publicano? ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en la parte del coacheo, te desconectas? Ajá. Te desconectas, pero son jugadoras, ¿no? De parte, se te olvida que esa parte, así de repente, o sea, llega un momento que estás entrenándolas y un día te las encuentras en un centro comercial arregladas y las ves diferentes, ¿no? ¡Wow! O sea, ya está, pero tú tienes la imagen hasta con el casco, ¿no? De cómo, con el casco y la estás entrenando y se te va esa idea de la niña que es una mujer y te concentras en la parte deportiva, nada más. Claro. Para ti son jugadoras, buscas que tengan el mejor desempeño físico-atlético, que aprendan fútbol americano y, sí, es por eso que yo creo que por lo mismo de que mi novia no juega americano, ¿no? Porque se encuentra el amor por otro lado, porque sí, es nada más así, la cocheas, haces tu trabajo, buscas tu objetivo, que se aprendan fútbol americano, que tu equipo juegue bien y llegue al campeonato y hasta ahí se queda esa cosa. Eso es muy bueno también. Oigan, y estos chicos, que las buscan, ¿qué les rita desde la grada en un partido? Bueno, pues de todo, yo me acuerdo cuando jugaba en Pumas, tenía yo mi, pues mi bandita esa de porras que me decía, no, esa trae, ese no es el, el símbolo sexual de los Pumas, ¿no? Así, digo, tan rojo como eso o tan bello de que está el novio, ¿no? Que sí, vamos amor, vamos, este, anótales, que no sé qué, pues está, los mismos piropos, ¿no? Dentro del campo, de que, ay, esa es mi novia, es la 13, ¿no? La que anotó y le rompió todo el título, así fue, ese es mi novio, ¿no? Y venimos a los chavos, chistoso. Qué graciosito. Sí, sí pasa, ¿no? Luego en las redes sociales subimos, suben fotos y, a mí, ¿cómo estás? Comenzamos con las preguntas rápidas, Ixchel. A ver, ¿libro favorito? El clan del oso cavernario. ¿Hombre ideal? Alto. ¿Deporte favorito? Americano, por supuesto. ¿Y aparte del americano? La natación. ¿Película favorita? Duelo de titanes. ¿Cantante favorito? Ay, no sé, queen. ¿Marca favorita? Nike. ¿Color? Rosa. ¿Cigno zodiacal? Géminis. ¿Número de tu suerte? Trece. ¿Mascota favorita? Gatos. ¿Mejor amigo? Gran feria. ¿Perfume? Eh, doscientos doce. Eh, actor o actriz? Sandra Bullock y, este, Brad Pitt. ¿Coche favorito? Audi. ¿Tu color favorito? Negro. ¿Cigno zodiacal? Acuario. ¿Cantante favorito? Zoe. ¿Mujer de tus sueños? Isaura. ¿Mascota favorita? Perros. ¿Mejor amigo? Emma. ¿Mejor amiga? Emma también. ¿A quién admiras? A mi papá. ¿Equipo favorito? Las cuarentenas de San Francisco. ¿Tu deporte favorito? El fútbol americano. ¿Y aparte del fútbol americano? Las peleas del MMA. ¿Personaje favorito? Dios. ¿Película favorita? Juego peligroso. ¿Y tu serie favorita? Me gusta la de The Walking Dead. Amigos, llegamos al final de este programa. Agradezco mucho a los invitados. A Estela y Alejandro, de la Liga FXF. Y amigos, pues, por favor, díganle al público, inviten al público a integrarse a este gran deporte. Bueno, chicas bellas, fuertes, extraordinarias. Recuerden que la FXF tiene un lugar para ustedes. Alex, tus redes sociales, por favor. En Facebook nos encuentran como FXF, bellas fuertes, extraordinarias. Y en el Twitter, en arroba FXF, guión bajo médico. Carla, te agradezco muchísimo tu primer programa. Y, pues, a partir de este momento verán este rostro en Wildcars. Por favor, Carla, un mensaje a nuestros amigos. No, muchas gracias. Gracias por haber venido, por haber compartido estos momentos, por haber jugado también. Ya me verán pronto, bueno, seguido. Muchas gracias por todo y, bueno, nos estamos viendo para la próxima. Recuerda, amigos, los de redes sociales. En Facebook nos encuentran como Wildcars, Flickr Wildcars y Pinterest como Wildcars. En Twitter, arroba wildcars y en YouTube como Wildcars1 y Wildcars2. Y va Paco Malacopa con su familia hasta las chanclas. Inicio en querer manejar. Hasta le dice a su mujer, si yo veo bien, veo mejor. Mira, ahí dice, cajeta de cabra, 500 pesos. No, Paco, dice, cajeta de cobro, 500 metros. La cosa es que a los 500 metros uno vio la cajeta y se estrelló. Es en serio, cuando manejes, no tomes. Te quiero sentir Blue. La duda es que a los 500 metros uno vio la cajeta, que a los 500 metros uno vio la cajeta y se estrelló. Gracias.